José, el abrazo de cuerpo técnico cuando ha terminado el partido es como muy descriptivo ¿Como qué? Como muy descriptivo Bueno, la verdad que había mucha tensión y sabemos con la semana tan dura también de trabajo y sorbetando también las necesidades que van surgiendo en la audición y sabíamos que hoy teníamos algunas bajas que nos podían podíamos necesitarlas por el tipo de partido que era y por el tipo de rival que teníamos y al final sabíamos que necesitábamos un gran desgaste del equipo el cual lo ha hecho y el equipo lo merecía no tanto por juego evidentemente porque tenemos que ser autocríticos que no hemos hecho un gran partido en cuanto a juego pero en cuanto a entrega, intencionalidad y querer ganar el partido, el equipo no ha habido dudas y es lo que hay que alabar y por lo que estábamos tan satisfechos porque el equipo no ha dejado de intentarlo es verdad que en muchos momentos con desacierto individual en controles fáciles, en pases fáciles que venían un poco quizás motivados por la necesidad o de querer ganar incluso la necesidad de dar un paso importante hoy y en ese momento cuando el jugador falla esos pases que vemos fáciles o controles lo que necesitaba es ese apoyo ese levantar el ánimo que es lo que hemos intentado en el banquillo y es lo que al final nos ha dado que el equipo no deje de creer no deje de insistir y conseguimos la victoria y al final nos hace un abuelo un parado y nos da un paso importante al objetivo fundamental que para nosotros es un gran triunfo esta temporada No es definitivo Tobias Goso porque no es matemático aunque perdiese luego el don Benicio y el mensajero estarían 8-9 puntos y faltan 12 pero el paso sí que es muy importante y de gigante se puede decir porque a falta de 12 con la posibilidad de estar a 8-9 puntos es muy importante y imagino que por eso también muy incelera la victoria Sí, por todo eso y porque da mucho más valor a la dinámica de ya 8 partidos sin conocer la derrota otra portería 0 y sobre todo no desmerecer al rival nosotros sabíamos con quién jugábamos hoy y de hecho tanto felicité al al míster rival antes del partido lo tengo que felicitar después porque es de los equipos que mejor fútbol hace y tienen en su fila jugadores que han jugado en segunda división A y le hemos visto la calidad que atesoran y venían aquí sin presión sin tensión en un gran campo en un gran césped con esos jugadores de calidad pues ellos se han sentido cómodos el calor ha hecho estrago ese ansia de ganar esa exigencia que ellos nos han exigido a nivel físico también se notaba en el aspecto de desgaste según iban acometiendo los minutos y incluso si el equipo ha seguido buscando había jugadores que estaban ya plenamente sin fuerza pero no porque estén mal físicamente sino porque no parábamos de intentarlo de subir, bajar, de apretar, de presionar y muchas veces bueno pues no llegábamos, llegábamos tarde y teníamos que ahora replegar y el equipo seguía replegando y eso quizás no es tan bonito a ojos del aficionado pero desde el banquillo se valora se aprecia y es de aplaudir porque al final eso es lo que nos ha dado que el rival además no se ponga por delante y que prácticamente no tenga ninguna ocasión de gol simplemente acercamiento y que ese esfuerzo y esa solidaridad colectiva nos haya dado estos tres puntos importantes ¿Entiendes, José, que alguna parte de la afición en tribuna haya pitado en algún momento cuando veía que el equipo lo intentaba pero que no llegaba al gol? ¿Lo entiendes? Yo lo entiendo porque forma parte del aficionado de esa desesperación que ve que son cosas sencillas desde la grada ve controles, pases sencillos que al final no son temas tácticos son temas individuales o a veces tácticos que ve que la presión no es efectiva pero quizás hoy necesitábamos es entendible pero necesitábamos hoy el apoyo de la afición por todo el recorrido que traemos y porque era un partido importante para culminar quizás esta dinámica de resultados positivos que acumulamos de 8 con una victoria en casa y lo importante era hacerlo de cualquier manera Mira Luis, nosotros hemos vivido una primera parte de la temporada en la cual jugábamos muy bien y perdíamos y podemos hablar de muchos casos el mismo partido de Copa del Rey que dice todo el mundo que fue la excelencia del equipo que qué bien jugaba que se jugara así todos los días tuvimos partidos incluso con un jugador menos ante el Cádiz B que lo perdimos en el último minuto partidos en casa ante otros equipos incluso fuera del cual como Ceuta hace poco y no nos llamó el premio bueno y ahora jugamos mal pero ganamos o sea nosotros también hemos tenido que ir adaptándonos a las circunstancias y en lugar de jugar bien nos da prioridad a competir bien para sacar punto por que era necesario y luego si además podemos jugar bien pues mejor que mejor pero entiendo que la gente lo queremos todos a veces queremos ganar jugar bien golear pero es difícil es difícil para todos los equipos nos tenemos que dar cuenta de que en esta categoría en este grupo muchos empates todos le compiten a todos el mismo Tamar Aceite la última salida fue en Ceuta y tuvo el 1-3 en el minuto 90 le falló a Bocajarri y en la siguiente jugada empataron a dos o sea viene de empatarle a un equipo que está hecho para estar en la zona de ascenso y esto hace solamente dos jornadas entonces bueno creo que tenemos que darle nosotros el valor que tiene por eso lo vamos de dentro aunque entendemos que bueno en parte de la afición pues se frustre cuando ves esos fallos individuales que también viene un poco comedido por la tensión por la ansiedad por querer hacer las cosas bien las prisas incluso el calor que hoy ha sido pues fatigante si era insoportable en el banquillo o el que estuviera en la grada en el sol era insoportable el sol de pleno imagínate en un campo con los nervios en un campo de fútbol con los nervios con la necesidad o la ansiedad o el estrés de no poder perder y tener que ganar y bueno y el desgaste físico y el esfuerzo que hacen constantemente los chavales José sigues hablando y faltan cuatro jornadas para finalizar la liga de la presión o sea la presión desde el minuto 1 hasta hoy no ha habido ningún momento en el que os hayáis quitado esa mochila durante toda la temporada sí porque al final Pilar se van dando unos minutos y ves que no haces gol en la primera parte quizás en la segunda hemos tenido buenas ocasiones de gol que en la primera en la primera hemos tenido varios remates varios tiros que ha habido posibilidad de hacer gol y claro no abres la lata y vas viendo que los minutos pasan y que aparecen de nuevo los fantasmas que al final en casa como el partido de Coria que hace poco que se te va a escapar la oportunidad de conseguir los tres puntos y dar un salto importante en cuanto al objetivo y eso bueno tenemos también una plantilla de jugadores jóvenes hoy también nos faltaban jugadores con cierta experiencia que necesitan bueno pues o les cuesta más un poco convivir con esa tensión porque están en fase de aprendizaje todavía y de conseguir o sumar experiencia en estas situaciones entonces no es fácil para el grupo nosotros dentro lo sabemos que teníamos que vivir este partido esta semana con eso y también sabíamos que bueno que a lo mejor el entorno le iba a dar el valor porque a priori viene el último están prácticamente descendidos y no han visto el recorrido como juega el rival entonces no le dan el valor que nosotros le damos desde dentro por eso esa presión dentro también del grupo pues claro pues está y eso también es positivo porque lo que hace que esa tensión esa presión aunque no te salgan las cosas sigas intentándolo y sigas exigiéndote José cuando esta noche o mañana miren la clasificación y veas que el play-off de ascenso está a menos puntos que el play-out con todo lo que ha pasado en esta temporada bueno y malo ¿qué es lo primero que se te va a pasar por la cabeza o lo primero que vas a pensar cuando veas esa diferencia con el dos puntos? bueno nosotros al final nos marcamos un objetivo hace unos meses de ir restando puntos a corto plazo de no pensar en más allá ni ni oair cábalas que pudieran ser pudieran salir de nuestro alrededor nuestro entorno y confundirnos y en pensar en otros objetivos que no iban con nosotros nosotros tenemos que ir sumando semana a semana o restando puntos para conseguir los que necesitamos para conseguir nuestra permanencia que lo dije en la previa que era y en el partido anterior que era por el que el club puede pelear esta temporada al menos y estar ahora a falta de 4 partidos 12 puntos en juego en una situación más o menos tranquila pues de mucho mérito después de todas las dificultades sobre todo la primera vuelta que hemos vivido que hemos tenido que hemos tenido que superar malos resultados un partido bueno en el cual pierde en los últimos minutos muchas expulsiones que no es normal en una temporada que hemos hablado y de convivir con uno de al menos muchos minutos y después de remar mucho puedes quedarte casi la orilla y perder son muchos palos en el factor anímico muchas lesiones tenemos que recordar la época en la cual tuvimos tanto a Darío como a Mayor lesionado y convivimos varias semanas sin delantero en la primera vuelta o en la segunda cuando empezamos la segunda vuelta sin centrales eso desde dentro lo valoramos y le damos el valor que tiene que el equipo se haya repuesto a todo eso y a que a día de hoy pues estemos tan cerca de conseguir el objetivo fundamental que el equipo se haya repuesto en la segunda vuelta ¡Gracias!